Música Ciudadanos ha debutado esta noche para la cita electoral del próximo día 28 con la tradicional pegada de carteles que se ha efectuado en el barrio del Mixto. El acto ha estado protagonizado por su candidata al Congreso, Tamara Guerrero, que ha destacado que afrontan esta campaña con fuerza para generar un cambio en Ceuta. Desde aquí pido ya el voto, confiar en nosotros porque traemos una propuesta de cambio que rompe con todo lo anterior, dejamos atrás la derecha, la izquierda, partimos de una política de centro, liberal y con mucha fuerza y gana por hacer las cosas bien. Junto a Guerrero también se ha encontrado la candidata a la Cámara Alta, Raquel González. Me ha muerto, tía. Música 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 Gracias por ver el video.